Música Si me vamos haciendo, si tú me deseo yo a ti también Hace rato te quiero comer, ¿y qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta, tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera, aprovechame Y no te vayas por ver, que no te vayas por ver Un pederito pa' ver, que no te vayas por ver Música Así que ponme un demo que se nos respeta, tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera, aprovechame Y no te vayas por ver, que no te vayas por ver Un pederito pa' ver, que no te vayas por ver Música 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 Música